No se ha conectado nadie. Buenas tardes, buenas tardes. Ya veo que se están conectando. Vamos a ver quiénes llegan. Hoy cumpliendo nuestra segunda cita para aprender nuevas técnicas. Tenemos ya 40 personas conectadas. Olga, Margarita, Sandra, bienvenidas. Qué rico tan puntuales. Hola, Márgara, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a trabajar un rato ahora unas técnicas con los productos C18. Rosmarie de la Florida, bienvenida. Qué bueno. Vamos a estar aquí un grupito muy chévere trabajando. Hola, Carolina. Qué bien. Chinche, Ana Cecilia. Qué bueno que te pudiste conectar. Marta Lucía, me encanta. Claudia Puello, compartan, por favor. Es muy importante para que esto le llegue a mucha gente. Así estemos fuera de Colombia. Los productos son colombianos. Pero así estemos fuera de Colombia. Son técnicas, son trucos que a todos los que trabajamos manualidades nos van a servir. Entonces, muy rico que compartan, que entren a mi página, me den me gusta, visiten mis redes sociales, Instagram, YouTube, porque a medida que vamos creciendo en la comunidad vamos a poder seguir compartiendo muchísimas más clases y muchos más videos. Entonces, me parece fabuloso. Bueno, vamos ya llegando, llegando. Qué bien. Ángela Cristina Sierra, Marta Cuarta, Cielo. Hola, Sandra Martínez. Bienvenida, muy cumplida como siempre. Gracias, Márgara, por compartir. Sí, es muy importante que compartamos. En esto tenemos que ser muy abiertos. Estas son, cada cual tenemos nuestras maneras de hacer los proyectos. Entonces, de todas, alguna cosa podemos aprender. Entonces, es muy rico que lo compartamos y que hagamos una gran comunidad de toda esta técnica de pintura y manualidades. Hoy, nuevamente, vamos a trabajar con las pinturas y los productos de C18. ¿Ya? Vamos a trabajar, básicamente, la pasta de papel artístico. La pasta de papel artístico, ese nos va a permitir hacer una cantidad de trabajos que yo voy a tratar de mostrar. Lo que más pueda, no va a ser un proyecto en concreto, pero sí varios proyectos donde vamos a mirar las aplicaciones que podemos tener con esta maravilla de producto. Entonces, el producto se llama, el producto se llama pasta de papel artístico. Viene en dos presentaciones. Gracias. Lo tenemos en la presentación de 120 mililitros. Hola, Mami, ¿cómo estás? Qué rico que estás aquí. Y en este de 500 mililitros. ¿Ya? Estas son las dos presentaciones que se manejan para trabajar la pasta de papel. Esta pasta, hola Lely, desde Uruguay, bienvenida. Esta pasta de papel, la vamos a trabajar. En principio, se trabaja sobre unos moldes que también venden producto C18. Entonces, yo voy a mostrarles los diferentes moldes y aquí vamos a ver cómo aplicamos la pasta y cómo podemos trabajarla después. Entonces, miren que hay muchos diseños, ¿sí? Son unos diseños, esto es un látex, esto es como una silicona más bien, donde no necesita aplicarle ningún tipo de desmoldante. Miren las figuras que tenemos, unas en alto relieve, otras en bajo relieve, ¿sí? Esta, por ejemplo, es divina, que es como una textura de pelaje. No sé si de pronto se alcanza a apreciar un poquito, porque de todas maneras algo brilla. Aquí tenemos otra, otra, otra textura. O sea, son muchísimas texturas, ya ustedes podrán con ellos en la página, recuerden visitar la página de Productos C18, donde les van a decir qué diseños tienen, qué precios tienen. Entonces, cuando yo tengo mi lámina o definido mi diseño para trabajar, vamos a mirar cómo se aplica. Y luego de aplicado, qué podemos hacer y cómo lo podemos desmoldar. Por ejemplo, yo en este momento tengo, aquí tengo aplicada una parte que ya está seca. Para el secado debe ser mínimo de seis a ocho horas. Entonces, lo aplicamos y lo dejamos secar. ¿Con qué lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar con una espátula, ¿ya? Este, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver la textura, son un montón de burbujitas. Por ejemplo, me servirían para hacer una textura de un fondo del mar, por decir algo. O una arena, una tierra, en muchísimas cosas lo podemos aplicar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Vamos a tomar una espátula y vamos a ir cogiendo mi producto y voy a empezar a aplicarlo haciendo presión para que entre, porque esto tiene altos y bajos relieves, ¿ya? Entonces, voy tomando y voy aplicando, de tal manera que me vaya quedando cubierta toda mi superficie. O sea, que no se me vea la parte roja, pero tampoco que se pierda demasiado. ¿Por qué? Porque no podemos ni dejarla muy delgada, ni podemos dejarla demasiado gruesa, porque de cualquiera de las dos posibilidades, se nos puede fracturar más fácil. Esto queda muy flexible. Entonces, miren, yo voy aplicando y voy distribuyéndola en la dirección que yo quiera. No tiene ni para allá ni para acá. Simplemente que me vaya cubriendo muy bien, muy bien toda mi superficie, ¿ya? Entonces, una vez he aplicado, o sea, yo puedo llenar todo el molde, o simplemente un pedazo, porque no necesito sino determinado tamaño para mi trabajo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la espátula trata de generar como un levante. Entonces, cuando yo ya tengo aplicada toda la superficie que necesito, bien sea el molde completo, o bien sea una parte nomás, ¿qué debo hacer? Y este paso que sigue es importantísimo. ¿Por qué? Porque la parte que yo voy a pegar de mi superficie es esta. Esto es lo que yo voy a pegar sobre otra parte. Entonces, si yo lo voy a pegar, esto debe estar supremamente bien nivelado y bien parejo. Entonces, ¿qué hago a lo que ya le eché mi pasta? Simplemente voy a mojar mis dedos, miren, humedezco mis dedos, y vengo y hago esto. Estando aún fresco, trato como de igualar o de nivelar toda la superficie, ¿ya? Ahora, ya, una vez lo tenga así, perfectamente, lo dejo secar. ¿Ok? Entonces, cuando ya está seco, pasaron ocho horas, voy a proceder a desmoldar. Este lo voy a llevar para otro lado, para dejarlo secar, y no desmolde el otro extremo, porque se van a dar cuenta que hay que hacer. Voy a tomar una, pues aquí en la mesa también es fino, pues es duro, pero lo vamos a hacer sobre una tabla, sobre un vidrio. Aquí tengo otra que ya está seca, ¿sí? Entonces, vamos a invertirla. ¿Ya? Y lo voy a hacer en este sentido, para que ustedes lo vean. y voy a empezar a levantar muy suavemente, ¿ya? Que la, que siempre la pasta me esté quedando asentada. No lo debo hacer al contrario, tratar de hacer esto, porque la puedo fracturar. Entonces, yo empiezo, y me voy viniendo, y me voy viniendo, voy viniendo, voy sacando, hasta que sale, hola Alejandra, desde Argentina, ¿cómo estás? Maye, Cristian, bienvenidos. Ok, muchas gracias por estar ahí, acuérdense de compartir, guarden, si ustedes lo comparten, el video les queda en su muro, entonces lo pueden volver a ver. Producto C18, está, Márgara, ¿qué es esa sorpresa? Tú desde el otro lado, desde Dubai, bienvenida. Ellos están ahí pendientes, alguna inquietud, que yo no alcance a leer, ellos les van a estar contestando, las inquietudes, recuerden que con ellos, se pueden comunicar, o en la página, Producto C18 en Facebook, o, tenemos el, el WhatsApp, que también está, en el, en el cartelito, que ahora lo volvemos a ver. Ok, miren, entonces, muy lentamente, miren que, en el, en el molde, no me está quedando, absolutamente nada. Este molde, por ejemplo, es de alto relieve, y aquí, obviamente, me queda, en bajo relieve, ya, entonces, sigo desmoldando, sigo desmoldando, hasta que tengo, mi pasta lista, ok, miren, miren cómo queda, aquí atrás está lisa, que es por donde yo la voy a pegar, y aquí, está ya, con mi textura, ok, ok, cómo la podemos trabajar, voy a mostrarles, o sea, algunos diseños, que inclusive, ya, pues, tengo algunas muestrecitas, por ahí hechas, entonces, primero, la función básica, es, generar, estas hojas, de papel, llamémoslas así, porque estas, me van a permitir, trabajar, sobre muchísimas superficies, vamos a mirar también, cómo más, la podemos trabajar, existen, moldes, de, estos moldes, no hay que hacerles, simplemente los lavo, para quitarles, este poquito, que queda acá, lo que quede sucio, se lavan, y no más, no hay que aplicarles, desmoldantes, no hay que aplicarles, absolutamente, nada, en, en pastelería, tenemos unos moldes, de silicona, que se usan, para hacer, decoraciones, en, en muchas cosas, de, todo lo que es pastelería, ya, entonces, en estas, en estas cosas, también, podemos trabajar, la pasta de relieve, por ejemplo, yo puedo, esta flor, yo vengo, simplemente, aplico, mi pasta, ok, me aseguro, de que llene, todos los espacios, ya, miren, y entonces, me van a decir, ay, pero me van a quedar, unas ventanitas, ahí blancas, nada, apenas, esté bien llenito, si, yo voy a esperar, un momentico, que me temple, si, o que, que temple un poquito, inclusive, con la misma espátula, muy por encima, yo puedo hacer, que estas partes, lo que se ve aquí azul, que es lo que no, va a llenar, a llevar pasta, me quede limpio, para que cuando, yo desmolde, no me vayan, a quedar, como unas, capitas, o una telarañita, ahí, asomada, ya, entonces, yo lo dejo, lo que me sobra, el sobrante, lo puedo devolver, perfectamente, a mi envase, alguna pregunta, que dicen, hola María Elena, ya Producto C18, está en la línea, los que quieran, hacer preguntas, ellos están atentos, a resolver dudas, inquietudes, ya saben, que para precios, se comunican, con ellos, ellos despachan, a nivel nacional, por ahora, porque pues, la parte internacional, todavía, está muy restringida, entonces, por ahora, aquí en Colombia, se les despacha, recuerden, que les dan detallitos, se anuncian, que conocieron, durante la transmisión, del programa, conocieron el producto, entonces, miren, yo ya lo dejo secar, cuando ya está seco, y lo desmoldo, miren, como queda, sale, también, como este, miren, aquí tengo uno, que lo hice, como para hacer una guarda, entonces, exactamente, lo puedo, o desmoldar, de esta manera, si, me puedo ayudar, con una, una espatulita, para irlo sacando, despacio, para irle ayudando, a que él vaya saliendo, miren, y también voy a obtener aquí, una guarda, o una franja, que por ejemplo, la puedo utilizar, esto es tan flexible, miren, esto me da flexibilidad, inclusive, cuando yo ya la voy a trabajar, es importante saber, que el derecho, es el que estaba, hacia adentro, o sea, esto que está saliendo, ya es el derecho, de mi, de mi, de mi guarda, o de mi, mi encaje, si, aquí se despega un pedacito, pero eso cuando lo peguemos, se vuelve, me emocione, y lo jale muy rápido, ya, entonces, por ejemplo, este tipo, de guardas, están en blanco, ¿qué hay? Se sirven para apliques, para hacer apliques, por ejemplo, ahora que estamos trabajando, el mix media, se pueden también sacar cosas, para mix media, yo por ejemplo, tengo, miren, estas florecitas, esto queda con un volumen, entonces, esto lo podemos trabajar, como aplique en una caja, en un cuadro, ahora vamos a ver, un proyecto que voy a hacer, con todo esto, para que miren, cómo se trabaja, ¿ya? Entonces, ya tengo, mi proyecto, por ejemplo, no lo voy a pegar ahora, porque no nos da tiempo, si yo quisiera, pintar esto, lo voy a pintar, con, los, traslúcidos, se acuerdan, que habíamos hablado, en la publicidad, que también íbamos a utilizar, los traslúcidos, ¿sí? el traslúcido, es una, esa base de agua, y es un equivalente, lo que en otras partes, lo pueden llamar, pátinas al agua, eh, tiene la bondad, de que, como es a base de agua, yo puedo, limpiar, lo que no me gustó, quitarlo, volverlo a poner, volverlo a hacer, por ejemplo, vamos a pintar, mirarlos allá debajo, ahí al frente, vamos a pintar, por decir algo, esta florecita, entonces, yo debo, sobre un periódico, sobre cualquier cosa, porque esto es muy poroso, puedo, darle un color, digamos, vamos a pintar, la flor de rojo, ¿sí? voy a coger, un pincel, suave, voy a tomar pintura, ¿ok? y voy a venir, y la voy a pintar, ¿ya? le puedo hacer, para que me entre, pintarle los bordes, puedo aplicarle, amarillo, por ejemplo, para darle, hacerle, darle luces, ¿ya? podría hacer esto, por ejemplo, ponerle, un trapito, el mojado, que tengo por aquí, limpiamos el pincel, puedo hacerle, los bordes, en amarillo, ¿ya? voy pintando, que no me gustó, con un trapito húmedo, puedo venir, y la puedo volver, limpiar, o bajar la intensidad, que me quedó muy oscura, ¿ya? y la dejo secar, y la dejo secar, una vez, está seca, yo puedo proceder, a echarle, el pegante, para papeles, que es el pegante, tactoso, es el pegante, de contacto, para papeles, se lo echamos, por la parte, de atrás, y la puedo utilizar, para pegar, en cualquier superficie, también puedo hacer, cuando trabajamos, el mix media, ustedes se han dado cuenta, que uno hace apliques, y son todos blancos, del color que sea, uno los pega, sobre la superficie, y luego pinta de negro, y ya luego, le da pinceladas, lo que quiera, también lo podemos hacer, con los apliques, que hagamos con esto, que si se aplique, se acomoda las superficies, si, les voy a mostrar, precisamente, el que acabo, el que acabamos, de desmoldar, si lo fuésemos, a poner, por ejemplo, en esta botella, que sería, como lo más, complicado, que digamos así, entonces miren, yo lo que hago, es que por detrás, obviamente, le echo, el pegante, de contacto, y lo dejo secar, y vengo, y lo pongo, miren, perfectamente, me da la vuelta, y yo corto, donde, necesite cortarlo, entonces, lo puedo poner alto, lo puedo poner acá, aquí, también me da, para ponerlo, o sea, yo lo puedo acomodar, donde yo lo quiera, trabajar, lo mismo, la flor, la flor, la puedo pegar aquí, y ella se deja, acomodar, perfectamente, queda ahí, acomodada, o sea, no tengo ningún problema, la flexibilidad, en los bordes, en las cajas, lo podemos trabajar, perfectamente, bueno, entonces, ya sabemos, que, cómo lo podemos trabajar, y qué podemos hacer, por ejemplo, yo tengo, por aquí, una caja servilletera, sí, que, tenía una servilleta, estaba muy vieja, muy fea, y se le había dañado aquí, le cambiamos el fondo, entonces, quiero poner, algo, de esta pasta de papel, la quiero poner aquí encima, entonces, tengo, este diseño, no sé si lo alcanzan a apreciar, son unas hojas, ya, qué hago, tengo mi superficie, en este caso, la superficie, está pintada, vieja, no le hice nada, le quité una servilleta, que tenía encima, y la dejé así, le di, tres capas, de pegante, miren, tiene el pegante, de contacto, miren que se queda, mi dedo pegado, ya, ok, le di tres manos, pues ya se las di, porque si no, no me daba tiempo, de hacer la demostración, pero antes de darle, las tres manos, por el revés, vine, y marqué, el tamaño, de la tapa, miren que es esta forma, la que va a tener, mi servilletero, entonces, qué hago, puedo hacer dos cosas, o recortar, con bisturí, o recortar con tijeras, cuando son cosas rectas, pues yo prefiero, utilizar, el bisturí, entonces, vamos a cortar, bien, bien, bien derechito, aquí me voy a venir derecho, no importa, porque la otra curvita, ya yo la saco, miren el parte, ¿sí? ok, sacamos esta parte, vengo, ¿está como se ha focado? ok, cortamos la otra parte, cortamos la otra parte, hay una zanjita en la madera, que me la está sacando, cortamos este lado, listo, tengo mi parte cortada, este borde de arriba, no lo he cortado, porque voy a mostrarles también, cómo lo podemos cortar, sobre la caja, esta curva, la puedo cortar con bisturí, o me puedo venir, miren que esto es tan flexible, que es como, esto blandito, lo más delicioso, listo, entonces, ¿ahora qué hago? si quiero, le echo pegante acá, pero esto ya tiene, tres manos, de pegante, no creo que vaya a necesitar más, de hecho, no necesito, entonces yo vengo, y lo hago coincidir, que me coincida, perfectamente, con un trapito, una franelita, voy a hacerle, presión, para que pegue bien, para que asiente bien, la parte de arriba, yo la puedo, recortar con bisturí, o inclusive, puedo utilizar, una lija, que tengo por aquí, con una lija, muy, con mucho cuidado, cortado, ya, la puedo ir, cortando, lo mismo, que cuando hacemos, con las servilletas, ya, con mucho cuidado, sin acelerarnos, listo, entonces, ya tengo, mi tabla, mi tabla forrada, con mi, pasta de papel, si de pronto, por aquí, veo algún borde, también lo puedo pulir, y ahora, vamos a proceder, a pintarla, para que miren, cómo se trabaja, con, los, eh, traslúcidos, de, 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 de ese 18, entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, tonos verdes, amarillos, y cafés, esto, rinde muchísimo, es, buenísima, el cubrimiento, y vamos a mirar, cómo vamos a trabajar, y le vamos a poner, un poquito, de, café quiteño, por ejemplo, o naranja, le vamos a poner, naranja, eh, que me preguntaba, Cristina, no alcancé a mirar, con resistol, blanco de carpintero, si se puede pegar, sí, 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 lo puedes pegar, también, la ventaja, es que, hola Lina, hola Marta, la ventaja, es que, este es tactoso, y me da la, la posibilidad, Maya, me pregunta, qué producto es, cuál de todos, el de acá, es, pasta de papel, que se hizo, aplicando, eh, una pasta, voy a repasar un poquito, una pasta que viene, eh, parece un estuf, con gesso, pero tiene plasticidad, se aplica, sobre, un molde, ¿sí, luego, se desmolda, después de ocho horas, de secada, en el molde, se desmolda, y se aplica, sobre cualquier superficie, entonces, vamos a pintar, estas hojas, y vamos a hacerlas, medio, otoñales, entonces, aquí, las voy a trabajar, de esta manera, para no untar los bordes, de los otros bordes, con un pincel cualquiera, o sea, aquí puede ser un pincel suave, no tiene restricciones, de pinceles, vamos a tomar, por decir algo, yo voy a empezar a aplicar, miren esto, en forma, más bien circular, para que me entre, en todas las, las, eh, venitas, voy a tener, un trapito, húmedo a la mano, para ir limpiando, y ir pudiendo cambiar, de colores, igual, se dejan, mezclar entre ellos, yo puedo, irlos integrando, generando otros tonos, ya, vamos a poner, más amarillo, por acá, por acá, miren, que van saliendo, las formas, de las, de las hojas, aquí van apareciendo, preguntas, preguntas, alguna pregunta, por ahí, ¿tienen preguntas, no han hecho preguntas? pero, C18, les está contestando, sobre los productos, excelente, C18, está atento, para contestarle, me parece maravilloso, porque así, yo puedo ir avanzando, y trabajando, por decir algo, si a mí no me gustó, este, estos dos colores acá, con un trapito húmedo, yo puedo venir, y limpiarlos, y quitar el color, y volver a poner, listo, pero me gustó, lo voy a dejar ahí, el verdecito, vamos a seguir, por acá, vamos a venir, a hacer estos bordes, obviamente, si la madera, se me ensucia, no tengo, ningún problema, porque esto, es a base de agua, con un trapito húmedo, yo vengo y limpio, y puedo seguir trabajando, perfectamente, ahora, yo dejo, esta pintura, hasta que yo, no la selle, con, la, con la cana aerosol, esto no se puede sellar, con barniz al agua, ¿por qué? porque, esta pintura, el pigmento, se activa, inmediatamente, tenga contacto, con algo, húmedo, líquido, entonces, si yo voy a aplicar, un, un sellador, que es aplicable, con pincel, tan pronto, yo toque, la pintura, con ese pincel, con ese barniz, la pintura, se me va a mover, ya, entonces, está bien, entonces, no puedo, hacer esto, con, barniz al agua, sino, con, laca, ya, el que quiera, brillante, o mate, en aerosol, aquí, por las mezclas, de colores, van a soltar, van a soltar, otros tonos, muy bonitos, aquí, voy a bajar, esta raya, por ejemplo, yo puedo hacer, e integrarlos, que no se vea, donde empezó, un color, y donde terminó, el otro, ya, todo esto, me lo permiten, estas pinturas, y ahora, vamos a ver, en que otras cosas, las podemos utilizar, como lo vamos viendo, como se ve, algún comentario, un corazoncito, que sea, jajajaja, jajajaja, pues miren, que yo puedo, jugar, con los colores, entonces una vez lo tengo ya ya pinté lo que le iba a pintar lo que iba a echar que voy a hacer puedo o dejarlo así o si lo veo que están de colores muy subidos puedo tener a la mano un trapito muy no muy húmedo o sea yo puedo limpiar en seco pero si yo lo trabajo humedeciéndolo un poquito miren que yo no estoy entrapando el trapito no estoy haciendo nada sino que simplemente lo voy a humedecer puedo venir y empezar a frotarlo pero muy por encima como para darle luces y para integrar los colores entonces por ejemplo yo puedo resaltar las hojas integrar los colores si humedezco si tomo uno mucho más húmedo se ve muy lindo yo veo eso que se está que ven bien la como se resalta la forma de las hojas y de las flores que él está dando una luz muy bonita lo veo como bien listo entonces ya procedemos a decorar el resto de la caja a terminar mi caja sin ningún problema entonces esta es una de las maneras de trabajar la pasta de papel vamos a otro proyecto vamos a trabajar yo voy a adelantar he adelantado aquí un poquito vamos a hacer este cuadro esta muñeca la vamos a trabajar para hacer algo medio vintage medio algo así un cuadrito rápido para que miren en qué más se puede trabajar entonces este molde yo lo trabajé sobre una superficie y decidí que el sombrero el vestido de la chica que viene por aquí y su guante iban a ser sobre pasta de papel lo demás lo iba a dejar por aquí está el guante lo demás lo voy a trabajar con otras técnicas entonces que hice escogí de los recortes que yo tengo de pasta de papel ah no lo voy es que pensé que no lo estaba mostrando ya lo mostré entonces yo escogí saqué los tres moldes y escogí con distintos tipos de pasta de papel lo recorté marcando por el revés y tengo esto aquí que hice aquí preparé pegué en una tablita esto es mdf esto es mdf entonces le pegué con pegante de contacto pegué unas hojas de papel periódico luego con mi diseño transferí el diseño para saber dónde me iba a quedar y le hice la ubicación que necesitaba y recorté el sombrero el vestido y por aquí tengo el guante que no lo he pegado entonces que hice aquí apliqué el periódico no es tan poroso como la madera entonces lo que yo hice fue aplicarle donde tenía trazado mi diseño que sería lo que haríamos aquí en la donde está el guante apliqué una mano le di una mano de pegante de contacto obviamente había delineado con el con negro puede ser con el mismo con el mismo producto en negro delineé marqué con lápiz donde quedó lo que pasé y aquí le voy a echar tanto a donde va la mano en el periódico sí como a la mano el guante por el revés entonces yo le voy a echar y lo vamos a dejar aquí que seque mientras tanto estos ya están pegados sí y los vamos a pintar con nuestros traslúcidos entonces miren que también nos permite trabajar este lo dejamos secar recuerden el pincel de usando el pegante directamente al agua no me lo vayan a dejar por ahí porque pincel que se pierde entonces miren ahora yo ya había empezado aquí a pintar mi el vestido de la chica sí entonces vamos a terminar de pintar miren qué belleza el color el pigmento miren da un cubrimiento hermoso aquí tenemos uno otro diseño distinto los tres tienen diseño diferente el guante tiene un diseño el sombrero tiene otro a medida que lo pintamos vamos a ver salir eh la forma de del diseño ya entonces este lo vamos a dejar secar y ahorita le vamos a sacar para que vean esta parte que ya estaba seca que tan pronto yo la toque me va a dar las luces ok mientras esto se seca y esto se seca vámonos para el sombrero entonces vamos a pintar el sombrero por ejemplo con café quiteño y vamos a dar a oscurecer con un poquito de sepia si se dan cuenta el sombrero esta parte es más oscura y esta parte es más clara entonces vamos a utilizar puede ser un pincel angular y miren yo empiezo a pintar todo si me acerco bien ustedes vieron que ahí había marcada una rayita como la cinta del sombrero ahora vamos a ver que le vamos a hacer a esa cinta del sombrero yo lo voy a pintar como en café pero si lo quieren pintar más oscuro pues o negro para hacerla bien sexy la chica del sombrero negro también o sea ya los colores la carta de colores que tiene ese 18 es muy linda tiene unos tonos hermosos vale la pena que los miren y vamos a echar a esta parte del sombrero esta parte del sombrero es la parte clara ya y tenemos vamos a dejar la parte interna del sombrero del ala oscura y aquí vamos a aplicar este el guante de la chica lo voy a pintar de rojo también para no que no me quede muy empayasada porque es una chica muy elegante que tiene muy buen gusto para vestir entonces aquí me arrimo muy bien al borde listo y voy a venir con el sepia y puedo entrar por ejemplo hacer la sombra que debe tener en esta parte la puedo poner más oscura si donde va a estar la cinta y esta parte de aquí arriba donde también va a estar la cinta que ahora vamos a ver como vamos a hacer esa cinta y esta parte de aquí abajo que es la parte interna del sombrero no lo hago directamente con no limpiar que no limpie el pincel sino que lo tome con el mismo color anterior porque pues la idea es que no quede tampoco muy marcado sino que se vea la parte oscura ok lo mismo hacemos en esta de acá ahí se dan cuenta que tenemos dos texturas diferentes la del vestido y la del sombrero ok miren ahí entonces yo puedo limpiar si quiero oscurecer más aquí que me quedo muy claro puedo ponerle más esperar que seque si y ahora le vamos a pasar el trapito para sacarle luces y dejar unas sombras en este punto yo quiero que miremos también otra aplicación mientras esto se seca de la pasta de papel esto está trabajado como con un stencil si miren trabajado con stencil me da relieve lo mismo que haríamos con una pasta de relieve con la ventaja es que esta tiene muy buena adherencia y la puedo aplicar sobre cualquier superficie listo miren que esto me da lo mismo que hacemos cuando estemos haciendo también la mix media yo esto lo puedo pintar de negro hacerle pincelada seca y me da el volumen como me daría una pasta de relieve entonces también tiene esa utilidad bueno mientras esto vamos a hacerle por ejemplo está todavía fresco vamos a dejar un minutico a ver si esto ya estaba de pegar vamos a ponerle el guante de esta chica vamos a ponerle el guante de esta chica traslucido color piel de tal manera que yo podría darle y se queda se trasluce las letras se pueden quedar viendo y le da un tono de piel yo lo quiero dejarlo de así pero igual tenemos esa alternativa entonces con mi trapito húmedo acuérdense que no está muy húmedo este está más húmedo este vamos a venir a limpiar ya entonces mire que yo puedo sobre el relieve no hacerle fuerza al fondo sino al relieve para que me salgan a flote las si vieron como le saque a esta flor si lo paro un poquito después se ve más abajito está bien es como estoy bien atrasada ya ya entonces mire yo puedo venir y hacerle y sacarle luces ya lo que en otras cosas lo hacemos con pincel pincel seco haciendo sobre sobre esto yo simplemente con el trapito le puedo sacar las luces yo creo que está si se está viendo más clarito ahí perfecto lo mismo vamos a hacer aquí en el sombrero mire yo aquí en el sombrero puedo sacar las luces donde yo quiera y voy limpiando si le hago más fuerte me limpia más mire mire si le hago más duro todo lo que me despinta entonces yo digo no lo despinte demasiado no importa vengo tomo mi pincel cojo mi pintura y lo vuelvo a echar o sea no tengo ningún problema hasta que yo no lo selle yo puedo hacer con esto lo que quiera ok ahora vamos a inventarnos una cinta para ponerle acá el guante ya sabemos que lo pintamos de rojo igual que el vestido listo vamos a buscarnos la cinta para poner acá ahora venimos a jugar con las boquillas 3D quienes estuvieron en la clase anterior se acuerdan que trabajamos los vidriados con la boquilla de color negra y yo les dije que había venía en una gama muy grande de colores yo no la tengo aquí afuera toda pero podemos mirar lo que tenemos aquí algunos de los colores entonces yo que he hecho con esas boquillas y se acuerdan los moldes de los que le hablaba de pastelería miren hoy tengo tapado y cosas con los moldes de pastelería miren este si por aquí hay otro que es este miren hice exactamente lo mismo y ya voy a desmoldar esta para que hagamos un ejercicio acá miren este se desmolda exactamente igual no se en que punto me hago miren miren como va saliendo ya yo normalmente lo hago es en este sentido para no jalar la pasta demasiado ya miren 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 que belleza de franjas también súper flexible miren esto le obviamente lo que viene enterrado uno lo ve que queda redondito y la otra parte externa es la la parte que queda encima es la que va por debajo se trabajan exactamente igual y por aquí tengo hice esta franjita vamos a desmoldarla lo mismo miren como va saliendo mira miren entonces esa franjita vamos a ver como se ve si se la fuésemos a poner a nuestra chica mira, se la podemos poner acá ya, entonces yo vengo y la marco, la recorto la marcamos acá la marcamos aquí arriba también le hacemos la marquita que se vea la curva que trae ya, miren y la vamos a pegar con el pegante de contacto para no demorarnos, porque yo como no estaba pintado entonces la dejamos ahí ¿qué más le podemos hacer? con esas mismas boquillas miren lo que yo he hecho con los moldes que les mostré de las flores, de las mariposas ¿sí? entonces tenemos mariposas tenemos flores entonces en el remate de este yo le puedo poner por ejemplo esta la hice con las mismas boquillas pero entonces combiné dos colores ¿listo? le podríamos poner esta flor aquí o esta más roja que le resalte podríamos pegar las mariposas poner unas mariposas por acá ¿ya? o sea, ya es armar una composición los translúcidos también me sirven para dar digamos cuando usamos hacerle como un fondo que esto no me quede tan plano pero yo recomiendo para que camine mejor el pincel lo que llamamos que avance mejor el pincel utilizar aplicarle al periódico o a la madera un poquito de laca en aerosol obviamente ya tengo que tener todo esto listo para darle laca y pasar a trabajar aquí les muestro la diferencia entre si yo lo aplico sin esta parte le eché laca en aerosol esto de aquí tiene laca en aerosol entonces hacemos exactamente igual como cuando hacemos pincelada eh este se pone cualquiera de estos tomamos aquí descargamos ¿si? y venimos a aplicarlo miren que aquí que tiene la laca me camina muchísimo mejor ¿si? como para hacerle la sombra y el borde acá si yo lo hago sobre esta parte que no tiene me queda como en parches miren que no no pega tan parejo no me da el sombreado que me da en este lado entonces recomendación cuando yo vaya a hacer este tipo de cosas ya debo tener listo mi proyecto le doy una mano de laca y vengo y le hago estas sombras también lo puedo utilizar eh para hacer por ejemplo en el en el cuadro si yo quisiera ponerle aquí un letrero digamos este que dice París ¿si? quitemos estas de acá estando ya lacado vendría y se lo aplicaría con un esténcil con el esténcil común y corriente ¿ok? alguna pregunta en cuanto al proyecto que han dicho por ahí como lo están viendo me preguntan me preguntan que si esta pasta es pasta de papel pasta de papel artístico que la venden productos C18 entonces tenemos claro el trabajo de la pasta de papel tenemos claro el trabajo de los bordeadores las boquillas 3D adicional o sea no es solamente para hacer los moldes con esas boquillas 3D yo también puedo pintar por ejemplo ¿qué puedo pintar? yo puedo pintar o sea esto me sirve vamos a hacer algo aquí muy a mano alzada pero por ejemplo yo podría hacer esto lo voy a hacer así que lo miren ustedes yo lo puedo aplicar acá de un grosor lo puedo rellenar ¿sí? podría sacar una rama acá ya podríamos sacar una ramita pequeña acá ¿sí? hacemos otra rama acá cuando estoy trabajando el vitral acuérdense que con los los vidriados también podemos hacer utilizar no delinear con negro sino delinear también con estos colores entonces digamos tengo esto podría dejarlo así y me queda con volumen o podría utilizar una espátula y darle también volumen ya podría utilizar la espátula y también generar una textura como yo lo deje así me seca listo puedo tomar verde por ejemplo y hacer el follaje ya por ejemplo lo hago así en este color lo puedo dejar así con volumen puedo mezclarle con otro verde y manejarle las luces están más llenos se me salió la de la puerta ya puedo venir con la espátula y jugar con la espátula ya también puedo tomar de la en la boquilla con la espátula y venir y dar toquecitos entonces mire que también puedo no es simplemente para sacar moldes ya también podría hacer puntillismo que no me falta por ahí el puntillismo aquí por ejemplo podríamos hacer el pasto poner acá en Medellín donde se consigue en Medellín te despachan desde Bogotá o sea yo no mantengo aquí el surtido pero desde Bogotá te despachan o si alguna cosa pues yo los pido y te los hago llegar pero es doble vuelta es mucho más fácil que que te los que te los hagan ellos mismos te lo hacen llegar lo que lo que necesites te lo despachan ya entonces miren que es otra posibilidad de uno trabajar lo que hacer gramitas hacer lo que lo que queramos trabajar entonces también lo podemos utilizar para pintar finalmente quiero mostrarles de algunos una vez acuérdense una vez está pintado le vamos a echar laca brillante o mate miren la diferencia este está sin laca y este ya está con laca los colores inmediatamente se avivan y quedan espectaculares entonces yo tengo aquí pues muestrecitas de de algunos de algunos de los diseños pero quería mostrarles estos cuando ya están con laca y cuando están sin laca esto puede pasar un año y si usted no le echó la laca y viene con un trapo y lo y lo limpia la pintura se demueve por ejemplo miren aquí si yo vengo con el trapo mojado inmediatamente esto estaba sin laca guardado y miren ya si yo vengo y lo muevo la pintura inmediatamente se levanta yo creo que se alcanza apreciar el manchoncito donde estaba más rojo que se limpio listo bueno por último quería mostrarles otra aplicación de los traslúcidos y lo que no ya estamos super bien de tiempo miren esto esto es una madera que se llama osb que la usan mucho en los sitios donde esté el home center y eso para hacer las estanterías ya esta madera en crudo la madera viene así ya y yo puedo perfectamente pintar con mis traslúcidos para obtener este tipo de trabajos ya entonces como trabajo lo mismo paso el diseño o si quiero trabajar libremente a mano alzada como lo quiera trabajar vengo y empiezo a pintar mis diseños y luego le echo la laca en aerosol aquí está todo trabajado con los productos de acrílicos de traslúcidos miren que se deja entremezclar se deja degradar se dejan hacer luces y sombras inclusive en este proyecto prácticamente no limpie como pinté maneje las luces las sombras y les dejé ya los colores así porque no quería pues como darles absolutamente nada si el laca es lo mismo que barniz si el barniz en aerosol lo importante lo que pasa es que aquí llaman las lacas lo que vienen en lata envasado con propelente para aplicar en aerosol esa es la que nosotros llamamos laca es laca transparente brillante si tienen barniz el barniz es de mucho más lento secado y puede venir en aerosol pero no no es tan no pues si está en aerosol aplique el barniz pero que sea en aerosol nada que vaya a tocar con un pincel a deslizar sobre sobre los traslúcidos es permitido porque me va a mover el color y me va a mover todo todo el todo el trabajo que hice o sea tiene obligatoriamente si o si que ser con aerosol bueno a ver quiero verlos un momentico antes de despedirme alguien pregunta que como se hace el encaje que se le colocó al sombrero el encaje que se le colocó al sombrero les voy a mostrar el encaje fue este este fue el encaje y lo hice con una boquilla vamos a hacerlo con con esta verde de limón entonces miren como lo hice tomamos una espátula limpia y yo saqué la pintura de acá y empiezo a hacer esto yo creo que aquí contrasta muy bien yo hago presión hago presión con la misma espátula y voy limpiando para que lo que queda estas partes superiores no le no queden así tapadas o sea que esto no quede tapado ahí ya sino que yo voy haciendo presión voy haciendo presión ok vuelvo y tomo lleno hago presión para que me quede bien llena porque no puedo ser tampoco muy hambrienta porque queda demasiado delgadita y ya así se podría dañar ya entonces lo íbamos a mirar también cuando hicimos con la pasta de papel en la en la florecita vamos a pasarla y a mirar entonces lo que me sobra como no ha estado contaminado lo puedo devolver y se demora y se demora para secar siquiera siquiera mínimo unas cinco horas mírenme en la que habíamos hecho al principio del programa de la clase que queda algo untado por acá si entonces yo que hago con un trapo húmedo vengo y limpio este trapo estaba sucio a ver si por aquí no está sucio bueno está untado de translúcidos ya vengo y limpio a que todas estas partecitas pueden ser también si me tomo el trabajo con una espátula ya de hacer esto mire que lo que sobra lo que está por encima lo vemos en esto esta parte esto sale ya mire eso mismo lo que pasa es que aquí todavía está un poquito fresco pero igual antes de desmoldar lo que esté aquí encima va a salir si aquí lo que hice fue que le ensucié pero bueno eso va por debajo eso no se va a ver si eso queda por debajo y entonces todo esto ¿por qué? porque si yo lo desmoldo este todavía no desmolda si yo le dejo todo esto cuando desmolde va a tener como unas una un velito esto no se va no se va a ver transparente mire que ahí va saliendo sin que se dañe la parte interna listo mire mire que aquí va saliendo no sé si se aprecia bien si mire va saliendo sin necesidad de removerlo lo mismo o sea uno lo ve cuando le hace a esta parte aquí así que todo esto que esté encima mire todo esto sale entonces esa parte debe quedar limpiecita lo mismo acá entonces yo tengo que antes de desmoldar venir y limpiar con esto estando ya un poquito más seco es muy posible que me deje me deje limpiarlo con un trapito que no esté tan sucio es que no tengo uno limpio aquí a la mano pero él desmolda y cuando ya desmolda quedan quedan todas transparenticas miren no les quedan no les queda velito ok miren las maripositas aquí hay otra mariposa si o sea podemos los moldes que ustedes tengan aprovechen las que trabajan pastelería para que lo puedan hacer bueno espero que les haya gustado que hayan aprendido que hayan conocido algo más de técnicas diferentes estos son productos muy novedosos que no están no todo el mundo los tiene las técnicas son muy novedosas quiero invitarlos nuevamente a que compartan el video queda en mi página entren a productos C18 aprovechen que se les hace despachos a todo el a todo el país pueden manejar toda la la publicidad que ellos tienen en la página allá hay videos hay fotos están las cartas de colores entran cuando entren a la página hay una opción que dice comprar eso no los está obligando a que compren sino para que entren y miren todos los productos que se tienen para que los puedan adquirir mirar las cartas de colores están las presentaciones en que vienen los productos y están los precios entonces la próxima semana si ustedes quieren y lo desean espero que me cuenten y manden corazoncitos para saber si quieren vamos a tener una sorpresa que ya no va a ser solo para las mamás o los papás que trabajan manualidades también va a haber algo de sorpresa para los niños entonces quiero que nos acompañen la próxima semana les estaré poniendo la publicidad a las 4 de la tarde el próximo domingo y quedémonos en casa disfrutando todas estas técnicas gracias a C18 acuérdense de compartir entrar a la página tanto de C18 como a mi página el taller de Nora Campillo dar me gusta compartir y también tengo mi página en Instagram y en YouTube para poder subir necesitamos tener mucha gente para que podamos subir todas las clases y estén también al acceso de quienes no manejan Facebook que también podamos permitirles tener las clases a partir del YouTube muchísimas gracias y una feliz tarde para todos a partir de las clases de las clases nos acompañe que también nos acompañe a partir de las clases